Ah, es cierto que vamos a supermercado, nos dejan entrar y una fina. ¿Cómo le explicamos a los niños esto, Giovanna? A ver, depende, va a depender primero del vínculo, va a depender de la edad de los niños, va a depender del acceso a la información. Lo más importante es que uno pueda, primero que todo, saber qué le está pasando a uno. O sea, qué me está pasando a mí, como mamá, como papá, porque eso que me está pasando lo estoy transmitiendo igual. Al niño de la edad que sea, se lo estoy transmitiendo, y depende de la etapa en la que está, cómo lo va, como esponjita, inoculando de alguna manera. Si hablamos de los niños pequeños, hablamos de edad preescolar, hay que proteger a esos chicos, hay que darles, probablemente ellos van a sentir en el aire, van a escuchar que estamos más atentos a la tele, van a escuchar que conversamos acerca del tema. Tratemos de protegerlos de tanta información, tratemos de explicarles que si estamos nerviosos, tratemos quizás de hacer una analogía bien básica, en términos de que están pasando cosas, pero que está todo bajo control. Lo más importante de los chicos ahí, siendo tan chiquititos, es que ellos sientan que tienen una figura de protección, que lo está protegiendo de lo que sea que está sucediendo. Ahora, también es importante modular las emociones, o sea, en el sentido de identificarles, poder decir sí, yo ando con miedo, yo ando con susto, y que los niños también, a través de eso, empiecen a identificar qué es lo que a ellos les está pasando. Después de eso, si vemos en una etapa como más escolar, que estamos hablando entre los 7, los 12, nos vemos con chicos que ya saben mucho más, ya están más atentos a la realidad, son mucho más curiosos, y están definiendo la realidad en ese momento, súper básicamente desde cómo nos la estamos definiendo nosotros. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. En el fondo, cómo nosotros, por un lado, nuevamente, definimos lo que nos pasa, les podemos transmitir lo que nos pasa, obviamente filtrando, conversar con ellos para ver qué les pasa. Yo escuchaba por ahí unos colegas que decían, si no le preguntan, no hablen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay muchos niños que no preguntan, pero se guardan todas las emociones y que están viviendo situaciones que ni siquiera saben. Yo creo que la incertidumbre es una de las peores emociones que uno puede tener, y en eso estamos hoy día la mayoría de nosotros. Imagínense a los niños. Frutación, impotencia, incertidumbre, son las tres emociones más complicadas. Entonces, con estos niños, poder de alguna manera también hacer una analogía y explicar un poco en términos quizás, como lo estábamos hablando aquí, familiares, cómo hay una cabeza del país. Bueno, cada uno tiene que ir viendo, pero sí hay que darle una información en donde se sepa que hay un conflicto, pero que ese conflicto se va a resolver de una buena manera, a través del diálogo, y que van a estar protegidos. El tema como de mamás, como de niños y padres de niños más chicos, es decir, ¿cuánto tienen que ver y cuánto no? Siempre uno está como en eso. No, ojalá no vean nada de televisión. Pero es que uno dice... Sí, pero en la calle ven a los militares con... Pero también quiere que tu hijo sepa lo que... No, estoy hablando de un niñito de tres años, pero estoy hablando de un niño de seis. Estoy hablando de... ¿Por qué tú ves tele con él? Es decir, realmente no hay que ver un noticiero con él, no hay que ver una transmisión con él. Si tú también sientes que un niño de nueve años que tiene el teléfono, o de diez años tiene el teléfono y lo ven todo, pero finalmente cuando tú estás, tú quieres que tu hijo entienda el mundo, tú quieres que tu hijo también esté al tanto del mundo. Lógico. ¿Cómo? ¿Cuánto lo expones? ¿Cuánto ver y no ver? Especialmente, yo me acuerdo cuando mi hijo era más chico, con los noticieros, por ejemplo. Porque yo quería que supieran en qué mundo en qué estábamos, lo que se estaba discutiendo, pero eran cosas súper fuertes también. Sí, es que el tema es cuál es el mundo en el que estamos. Porque hoy día nuestra visión está centrada en el caos, en la incertidumbre, en el miedo. Pero eso es hoy día. Y nosotros tenemos las herramientas para que después si esto cambia, y los mecanismos de defensa de poder cambiar esto, pero para el niño de seis, siete años, que le transmitiste una sensación de caos y que vio en la tele situaciones que no pudo de alguna manera plantear estos mecanismos de defensa que uno tiene mucho más desarrollado, a él se le puede crear un trauma. Entonces el tema de que como yo filtro, yo creo que la televisión, claro, si tú te vas a sentar con él y sabes lo que va a pasar en la televisión y que nos van a mostrar algo, gente disparando, que él va a saber que hay gente afuera, eso es lo que él va a pensar, que hay gente afuera de su casa disparando. Y que yo, yo por lo menos no quiero transmitirle ese miedo. Si yo sé que eso no va a pasar en el noticierio, que me voy a sentar a ver con él. Pero Johanna, tiene valor, pero tiene valor porque los niños ven muchas cosas por las redes sociales, tienen los teléfonos y en todos los sectores y en todos los segmentos tienen su teléfono. Hay que hablarlo. Donde están viendo videos, todo. La guía del papá yo creo que es importante. A mí me tocó, mis hijos en esta coyuntura, digamos, en la casa, digamos, y han decidido pasar el toque de queda estos días. Mis dos hijos están en la casa conmigo porque me tocó este fin de semana y se quedaron aquí, estamos viendo. Nos ponemos a ver tele todos juntos a la hora del toque de queda. ¿Y qué edad tiene? Tienen nueve y trece, y catorce. Pero yo creo que los padres como guía, para que tengan espíritu crítico, para que no se dejen llevar por lo que dicen uno y los que dicen otro, a explicarles la situación. También que sepan, creo Johanna, que es una situación de coyuntura. Que es una situación habitual. Yo creo que eso también para los niños relevantes que no tengan esa sensación de que van a vivir como niños en esta situación todo el tiempo. Mira, si el tema aquí es que ellos tengan cierta información, la información que ellos necesitan manejar. Ese es el tema. O sea, tú hablas de tu experiencia y yo estaba en Olmue, sin televisión, sin nada, con mi hijo de 10 años y mi hija de 15 acá, en Santiago. Entonces, fue una situación súper complicada donde yo estaba con la radio, con el teléfono, y mi hijo de 10 años, ahí, dando vueltas, sin preguntar nada, porque él es muy... Y yo me senté con él y le expliqué lo que yo sé que él puede entender. Y le expliqué porque yo lo conozco a él y sé que es miedoso además. Entonces, de alguna manera, traté de sacar ese miedo y de transmitirle mi protección, pero sí le expliqué qué estaba pasando en el país y qué grupos estaban confrontados con otros y que algunos pensaban esto, algunos pensaban esto, otros, que algunos pensaban que... Entonces, le hablé y de la delincuencia y de los estudiantes y de toda la esperanza de esta nueva generación. Le hablé de las cosas buenas, de las cosas malas, de las cosas complicadas. Entonces, tú ahí puedes hacer un panorama para tu niño en donde tú tienes un equilibrio. Si tú prendes la tele, tú no sabes en qué se va a centrar el niño, no sabes qué es lo que la tele le va a mostrar y eso sí puede crear un daño. Y las redes sociales... O sea, ojalá los papás en este momento... Porque los niños buscan pertenecer. A los niños los saquen, no les den posibilidad. Los niños necesitan más bien tener certezas, ¿no es cierto? Y los niños somatizan lo que los papás sienten. Entonces, si uno tiene prendida televisión y está habiendo permanentemente incendios, evidentemente el niño se va a sentir que su entorno de seguridad se le desploma y eso es un problema. Ahora, a mí me pasa que tengo una chica de 6, una de 13 y una de 19. Entonces, son tres explicaciones distintas para un mismo fenómeno, ¿no es cierto? Porque son tres etapas. Pero la pregunta de mi hija chica, en algún minuto cuando yo llegué después del trabajo y estaba prendida televisión, había prendido televisión, fue, papá, ¿tú crees que ahora han quemado los juegos de mi plaza? Porque, claro, lo lleva a su realidad, ¿cierto? Lo concreto. Ahora, es súper importante. Y siguiendo con tu reflexión, que me parece fantástica, si en tu ejemplo que Chile es un niño adolescente que está encontrando, está despertando, digamos, a esta efervescencia de una nueva vida, una nueva forma de vivir y relacionarnos, ¿cuál es el rol del papá en esto? ¿Cómo se conduce este proceso? Esa es mi preocupación. Qué bueno. Bueno, porque fue el final de lo que escribí. Yo creo que, a ver, hay que... Este niño ha estado reclamando mucho tiempo. ¿El papá o la mamá de recién? Sí, 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 del que sea. Sí, papá, mamá. La figura... La figura de autoría. Es que ese es el tema, que esta figura de autoría nunca ha sido... no se ha ganado esa autoría. Entonces, ¿cómo se gana la autoría ahora? Ya hablé un poco de lo que dice Alejandra a través del pezón. Ese es un papá que se tiene que sentar a ver qué es lo que le ha pasado al niño, sin culpa, si lo llevamos como a la familia pequeñita, digamos, sin culpa, sino con responsabilidad acerca de sus actos. Entonces, el poder escuchar qué es lo que el niño necesita o el joven adulto ya para poder reconstruir una relación ya horizontal y que se pudiera... 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 Y que se pudiera...